Durante las últimas semanas, o más bien durante el último mes, yo estuve yendo al Espectador, que es un periódico colombiano de muchos años de antigüedad, buscando renovarse en este mundo digital, porque me pidieron que hiciera unos talleres de podcast. Ellos están súper interesados en entrar a este mundo y por entrar bien. Y por supuesto, yo les hablé de cosas de internet. Y muchos de ellos a lo largo de las semanas empezaron a escuchar el programa. Pero para mi infinita tristeza, los asistentes comenzaron por los primeros episodios. Para mí es triste porque yo creo que esos primeros episodios no son los mejores. Yo siento que en este programa hemos ido aprendiendo a ser mejores hablando y a ser mejores haciendo un show. ¿Qué chance habrá de que con este nuevo título, la gente nueva, empiece por ahí? No sé. Señoras, señoritas, caballeros y otros cibernautas, Santiago Espinosa, la persona sentada enfrente mío, salió en televisión. Y no es la primera vez, pero esta vez es un programa largo que te sentaron en un sofá y es un tema muy cercano a mis amores. ¿Quieres contar qué pasó? Sí, por el lado de Magic Markers nos hicieron una invitación a aparecer en un programa. Creo que ni siquiera me invitaron a mí específicamente, sino a Magic Markers y yo fui en representación de. Y el programa se llamaba Link 2.0 y aparentemente también trata temas relacionados con internet desde una perspectiva como medio pop. Es como lo mismo que hacemos acá, pero en versión televisión. ¿El tema del episodio? El tema del episodio eran derechos de autor. Entonces me estaban invitando como creador para que contara la experiencia desde mi perspectiva. ¿Cómo te sientes tú con tus derechos? Y el modo en que seguramente te han robado tu contenido o algo por el estilo. En el programa estaba el presentador y había una abogada. Contando como la parte técnica de los derechos de autor. Y ya, era una conversación que duró, no sé, como 40 minutos. ¿Me contarías un poquito de letras de cámaras? Yo solo una vez he salido en televisión. Ah, no, dos. Y me parece que siempre es un mundo muy emocionante el del estudio y el de cómo llega ya. Entonces, tú saliste de tu casa esa mañana y ¿qué pasó después? Me recogí una van en mi casa y me llevó al canal en donde una persona nos saludó, nos llevaron a maquillaje. ¿Qué entiendes tú por maquillaje? No, es quitarle el brillo a la cara. Ah, ok. Sí, creo que no hicieron nada. O sea, yo me moré 42 segundos sentado en ese sitio. Pero en todo caso lo llevan a uno a un lugar de maquillaje y luego hablamos por fin con el presentador del programa que en cuestión de unos minutos le dice a uno como de qué va esto y qué es lo que queremos lograr y no te preocupes y hablen muy natural. ¿Te asignaron un rol? No, para nada. No, simplemente me decían cosas como mírense entre ustedes, no miren a la cámara. Ahora, esto es una conversación, la idea es que hablemos fluido, que todo... Que no resultó ser así, pero... Sí, ja, ja, ja. Después de haber visto la entrevista, ja, ja, ja. Pero pues la instrucción sería como si esto es una conversación, aquí cada cual puede interrumpir, no se preocupen. Pero no, no, no ocurrió. Y pues estamos en este set que ahí se ve en el programa. No sé. Por supuesto, el link al programa lo pueden encontrar en las notas del episodio, pero por ahora, para que no le pongan pausa, describe cómo era el set. Ok, yo pensé que iba a ser una mesa, o sea que se me iba a ver del ombligo para arriba, entonces estaba pensando en mi pinta en términos de... Sí, plano medio, pero resultó que era una salita, tenía un sofá y dos sillas, entonces hasta las medidas se me veían en televisión. Y tenías buenas medias o... También, no sé. Pero el punto es que estaba en una silla. Sí, era una sillita como una salita diseñada para tener esta conversación. Ya no sé qué más decirte, dos sillitas y un sofá. A mí me gustaría complementar esa descripción. Ah, no, colores, colores, unos colores muy... ¡Uy, muy guiso! Como morados y azules y fucsias. Era un sofá blanco, dos sillas blancas en una plataforma que tiene luz por debajo. Sí. O sea, solo le faltó tener humo para hacer los muebles de una discoteca de poca monta. Ay, ahora me siento mal por mi descripción, como no, dos sillas, un sofá. No, los colores es lo más importante, es un set que se ve feo. Es que lo que ustedes tienen que saber, y también tú, Santi, es que Link, el programa de televisión, es algo que a mí me encantaría hacer. A mí me, o sea, me chiflaría tener la posibilidad de hablar de tecnología como algo pop, y también como algo que cambia nuestra cultura, y llamar expertos y reflexionar al respecto. Entonces, cuando yo veo a eso, lo veo con... Con celos. Con ilusión. Bueno, un poquito de celas, ¿no? Pero también como con ilusión, y como que me imagino cómo lo haría yo todo el tiempo. Y cuando yo empecé a ver la entrevista, lo que vi fue como un montón de clichés alrededor de la tecnología. La música, los circuitos de computador, el sonido del modem conectándose a internet, e incluso la escenografía, que es una serie de muebles blancos sobre una plataforma con una luz debajo. Entonces, me parecía charrísimo que para hablar de tecnología tuvieran que buscar como ese tipo de referencias estéticas. Hmm, pero en todo caso me parece chévere que exista el show. O sea, siento que... No, sí, total. Total, total, pero... O sea, siento que estás siendo muy cruel con algo que en realidad es mejor que muchas otras cosas que hay en televisión. Pues, no sé, está bien el show. Ahí tienen sus temas interesantes y... No, no, está bien. Lo que pasa es que yo sí tengo una convicción, Santiago, y es que la tecnología está súper acomodada en nuestra vida. Yo no siento tampoco que sea algo tan nuevo, porque finalmente todos los días usamos celulares y computadores e internet, y es algo cotidiano para nosotros. Pero no es sino que un show de televisión piensen hablar de tecnología para que lo empiece a tratar como si fuera algo del siglo XXIII. Sí, sí, sí. Para mí el ejemplo perfecto es el cliché de audio de los soniditos que hacen las interfaces gráficas o los computadores, como decir... Exacto. Es más, voy a descargar algunos de esos soniditos y lo pongo ahorita en el programa para que quede clarísimo a qué me refiero. Como elemento en transiciones, cortinillas, como para darle un ambiente tecnológico al programa. Eso sin duda lo tiene. O sea, ese cliché lo tiene metido ahí. Entonces, cuando yo veo Link, el programa en el que tú saliste, y su escenografía, lo que yo siento es lástima, porque lo que yo hubiera hecho sería elegir unos muebles súper bonitos y ya, pero no tratar de decir nada en un segundo nivel con esos muebles. O más bien, lo que yo hubiera tratado de decir como submensaje con esos muebles es, pues sí, esto es normal. O sea, vivimos en un mundo tecnológico, empecemos a hablar de eso ya, más temprano que tarde. Pues sí, te entiendo. Bueno, entonces, lo sientan en el set. ¿Y qué pasa? Nada, tuvimos una conversación. Ahí está Link, por si alguien quiere ver la conversación. Pero esto venía al caso por dos razones. Ahí está Link a Link. Sí, ahí está Link a Link. Get it. Tú tenías una reflexión después de haber visto el programa de Derechos de Autor de ese... O sea, ese episodio en particular generó una reflexión con respecto a lo que habíamos dicho acá hace un tiempo. Sí, pues por supuesto yo vi el programa porque mi querido co-anfitrión de cosas de internet salió ahí, porque el tema de Derechos de Autor en la era digital es algo con lo que yo estaba trabajando en Carisma, mi trabajo anterior. Y en ese programa mencionan a Carisma seis veces. Mucho, mucho. De hecho, sale la que era mi jefe, Carolina Botero. Bueno, para los nuevos, Fundación Carisma es una organización en Colombia que trabaja derechos humanos con relación a internet. Y yo hasta hace unos días, literalmente dos, trabajaba ahí coordinando las comunicaciones. Entonces, yo vi el programa y tuve dos reflexiones importantes. La primera, ya la he dicho, y es que una producción periodística sobre tecnología debería tratarse a sí misma con más tranquilidad. No tratar de ser súper tecnológicos y poner modem, sino hablar de esto como se habla de salud o de moda o de educación, como un tema pues que ya está en nuestra vida. Y la segunda es que muchas veces cuando uno habla de propiedad intelectual e internet no se entiende cuál es el problema, como cuál es la joda, porque ese es un tema del cual vale la pena conversar. Bueno, eso se ve a lo largo del episodio de Link constantemente, pero también siento que nos pasa a nosotros en nuestras conversaciones. Pues que nos pasa en el episodio que alguna vez hicimos sobre eso. Sí, nosotros tenemos un episodio sobre este tema y yo no lo volví a escuchar para grabar hoy, pero sí siento que, ¿será que nos quedó faltando? Mucho, sin duda. Ese episodio a mí no me hace feliz, pero tu punto es que... Entonces, mi punto es que no se entiende. Y luego, la revelación que yo tuve es cómo podría ser uno que se entienda. Y es específicamente con un segmento, ¿no? Entonces, el entrevistador te pregunta que dónde se dibuja la línea entre originalidad y copia. O sea, hasta dónde te estás inspirando en lo que hacen otros y hasta dónde te estás copiando. Sí, sí, sí. A mí como creador de contenidos, el presentador del programa me pregunta, pero Santiago, ¿tú crees que hay obras más originales o que la originalidad existe? Ese tipo de preguntas. Sí, entonces tú le dices, yo creo que es problemático tratar de dividir a la originalidad de la copia o es difícil tratar líneas. Porque, por ejemplo, en el podcast que yo hago y en la empresa que yo tengo, nosotros todo el tiempo miramos a otros para inspirarnos. Ajá. También, que las creaciones de las personas, artísticas y culturales, siempre tienen un poquito de las cosas que han sido creadas antes. Sí, pero hay una pausita. Ajá. Un poquito no. Ese es el punto. Mucho. Mucho. Muchísimo. O sea, realmente nadie está haciendo creaciones sin estar apasionado por el tipo de cosas que le llaman la atención. Tú no haces música sin escuchar música. Entonces, la realidad es un zaperoco. Son mezclas y mezclas y mezclas. Es un remix. La ley es un remix. Y la ley está tratando de separar. Esto lo hizo Santiago y es de él y es original suyo. Esto lo hizo Disney y es de Disney y es original suyo. Entonces, es como si la ley estuviera tratando de separar cosas que en la realidad están mezcladas. Pues más que la autoría, yo diría que la ley está tratando de decir, esta idea es suficientemente original como para ser considerada una obra propia. Y esta idea es no tan original, entonces es una copia y demanda se permite. Que es como el tema de Lana del Rey versus Radiohead que surgió hace relativamente poco. Ajá. Y es exactamente esa idea. Vea cómo se parecen las dos canciones. Es la misma progresión de acordes y es como la misma melodía. Entonces, ¡copia! Y ya, esa aclaración era como la distinción es sobre todo en... ¿Es suficientemente original? Sí, pero igual la ley está ahí como en su rol de medir y separar y etiquetar. Ajá. Algo que está remixeado, está hecho una masa, está todo intercalado con todo. Y entonces toma la palabra, la abogada que está al lado tuyo, y dice que está de acuerdo contigo. Sí. Pero es muy loco porque ella debería ser la contraparte, porque ella es en esa narrativa del programa de televisión la contraparte. Entonces, tú eres el creador que argumenta que todo se mezcla con todo y ella es la abogada que dice que la ley tiene razón. Pero entonces... Pues esa es como la idea previa con la que uno arranca el show, o sea... Sí, pero entonces es muy loco para mí porque ella dice, sí, estoy de acuerdo contigo. Y hace una aclaración que es muy importante en la propiedad intelectual. Y es que las ideas, los formatos, no son objeto de protección. Son las creaciones específicas. Sí, la materialidad que le da uno a una idea. Sí. Entonces tú puedes decir, ah, es que yo escucho un podcast que se llama Hello Internet, donde dos personas hablan, y a mí me parece lo máximo, entonces yo hice uno en español que se llama Cosas de Internet, donde dos personas hablan. Y ahí lo que estás diciendo es el formato. Y la ley no tiene ningún problema con el formato. Sí. O sea, muchas, muchas más personas pueden hacer programas de dos personas hablando y no pasa nada. Nunca hay lugar a una demanda. Sí, sí, sí. Es en el momento en el que tú empiezas a usar exactamente las mismas palabras del podcast Hello Internet en tu podcast Cosas de Internet, que ya se vuelve problemático. Sí, o más aún, sacando fragmentos, sacando el material mismo. Sí, sí, como insertando el material de otro. Entonces ella dice, sí, no, no hay ningún problema porque ni las ideas, ni los formatos, ni las inspiraciones se pueden proteger. Son las creaciones específicas. Es la expresión de la idea, la expresión del formato, la expresión de la inspiración, lo que se protege. Sí. En nuestro caso, el MP3. Y yo tengo ahí un pero, pero quiero saber hacia dónde vas. Y entonces yo caigo en cuenta que nos ha faltado en las discusiones decir que el problema está en la expresión. O sea, nosotros con mucha frecuencia decimos que es que como en la realidad todo el mundo se inspira en todo el mundo, la ley no tiene sentido, debería ser un poquito más laxa. Pero realmente lo que hemos debido decir todo este tiempo es que uno en la vida diaria utiliza las expresiones y los formatos y debería la ley ser más laxa. O sea que nuestro argumento no debería ser, yo me inspiré en Hello Internet para hacer cosas de Internet. Nuestro argumento debería ser, yo quiero poner un fragmento de la canción de Lana del Rey para explicar por qué no se copió de Radiohead y debería poder usarla. Nuestro argumento debería ser, es que mi profesora me quería mostrar un fragmento de Hello Internet en clase y era ilegal descargar el MP3 para que yo estudiara eso. Nuestro argumento debería ser con situaciones, con momentos cotidianos en los que uno sí utiliza la expresión artística y cultural de otros, bien sea para aprender, bien sea para comunicar o bien sea para divertirse y volver a crear. Sí, o sea, tú lo que estás diciendo es que sería más persuasivo cuando uno se encuentra en este tipo de discusiones, ya sea en el podcast, en una entrevista en televisión o en una conversación con alguien, utilizar el ejemplo real y específico de cuando uno quiere utilizar una canción. Sí, o sea, no decir es que el mundo es una inspiración y estamos todos creando nombres de gigantes, que es cierto, pero no es convincente para este momento porque la ley no está metiéndose con ese problema. Deberíamos decir situaciones específicas. Pero no has dicho ninguna hasta ahora. Sí, te voy a decir, un profesor quiere que sus estudiantes lean un libro en clase, entonces lo sube a Internet, digamos a Google Drive, para que lo descarguen desde ahí. Exacto. Eso es un delito, eso no está contemplado en la ley de derecho de autor, al menos no en Colombia. Sí, una biblioteca para una película. Sin pedir permiso, entonces eso es ilegal. O por ejemplo, tú quieres regalarle a tus primitos de 4 y 3 años una camiseta con un cartoon de televisión que tú mismo bordaste. Es ilegal, porque tú no tienes derecho a usar la imagen del cartoon registrado. Así lo hayas bordado tú en una camiseta que tú compraste blanca. No, y lo de bordar puede ser un poco exagerado para efectos dramáticos, pero o sea, voy a una tienda de estampado de camisetas y les digo, póngame por favor la portada del disco que le gusta a mi primito, y no, estoy infringiendo la ley de... Entonces más bien el ejemplo que tú podrías poner es como, bueno, yo quería hacer en un video de Magic Markers una explicación con la sirenita. Entonces yo quería poner una escena de la sirenita para explicar mi punto y no puedo, porque es ilegal, porque no tengo permiso para usar la sirenita. Entonces ahí la abogada si te hubiera fruncido en señas del programa y te ha dicho, no, pues no Santiago, pero es que de algo tenemos que vivir. Sí, pues no sé, sobre todo hay un tema ahí que me inquieta mucho, que es la diferencia entre los derechos de autor de Estados Unidos y los de Colombia, porque en Estados Unidos uno ve todo el tiempo en YouTube 17 mil cosas que sí utilizan la sirenita, como tú lo estás diciendo. Entonces siento que no, si no hago esta aclaración, alguien podría escuchar y decir, pero yo veo la sirenita a todos lados, o sea, fair use está en todas partes. Pero acá en Colombia, según entiendo, realmente no soy experto en el tema, el asunto de los usos justos ni siquiera está regulado. O sea, en Colombia hay una cosa que se llama excepciones y limitaciones a la ley de derecho de autor, y como el nombre lo indica, son excepciones y momentos específicos en los que uno puede decir, bueno, aquí la ley de derecho de autor se flexibiliza. Pero la lógica y los argumentos allí son muy diferentes a lo que se llama fair use en Estados Unidos. Y fair use en Estados Unidos es un poquito más laxo y un poquito más consciente de cómo funciona el mundo. Según entiendo, Australia es el que tiene mejores cláusulas de fair use. Y en Colombia, justamente, hay una reforma al derecho de autor tomando lugar, y muchas personas argumentan que aquí deberíamos tener excepciones y limitaciones mucho más amplias, similares a los usos justos o al fair use de Estados Unidos y otros países. No quiero saltar todavía ese tema porque eso es como la siguiente reflexión a la que me llevó tu entrevista en televisión. Entonces prefiero que digas cuál era el pero que tenías. Ah, no, no, no. El pero de más atrás era cuando estabas hablando de la materialidad, que yo creo que las dos cosas están en juego. O sea, por un lado yo quiero poder hacer un video y utilizar la música de otro para mi video. Y uno pensaría, pero no, no puedes utilizar la música de la otra porque bla. Y ahí es cuando yo siento que los ejemplos que tú estás mencionando ponen en evidencia el hecho de que al proteger los derechos de autor salen damnificadas las personas que de hecho están utilizando la cultura. El compartir mismo genera muchas personas damnificadas. Entonces, no solo todo el mundo piratea, todo, 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 todo el mundo ve películas piratas y deberíamos en algún momento reconocer este hecho, sino que además los memes, las fotos, todas estas creaciones a partir de materiales que ya existen son algo que me parece muy propio de la expresión cultural en el mundo digital y que estamos limitando. Entonces ahí está el problema del archivo, del MP4, del MP3. Pero también está el otro asunto que es el de la Ana del Rey. Y es el de, pero ese acorde me suena muy al acorde tal. Tú tienes una progresión de acordes iguales y además de eso estás poniendo tal melodía. Entonces nadie está acusando a la Ana del Rey de utilizar el MP3. ¿El escándalo de la Ana del Rey con Radiohead, dices tú? Sí. ¿Que dijeron que la Ana del Rey se había copiado de Radiohead? Sí, el contexto es que está esta canción hiper famosa que se llama Creep de Radiohead y que de hecho fue demandada en el pasado por un tema de derechos de autor por otra banda que no me acuerdo cómo se llama, Penélope, por favor, ayuda. The Hollies. Y Radiohead perdió esa demanda y perdió como plata y tienen que hacer algo con esa canción, no sé. Y entonces ahora salió una canción de la Ana del Rey que tiene otra vez como la misma estructura y una nueva demanda que supuestamente es de Radiohead hacia la Ana del Rey, pero hay todo tipo de especulaciones de que en realidad la demanda está ocurriendo por el hecho de que la canción ya no es propiedad exclusiva de Radiohead. Y los de Radiohead ni siquiera comentaron nada, entonces hay como un enredo legal tremendo. Ah, ahí hay otro malentendido, guárdame la parada ahorita. Sí, hay un enredo legal tremendo, pero el punto es que uno escucha las dos canciones y suenan muy parecidas. Ajá. Y entonces uno ve videos y la gente es como, oh, no lo puedo creer, esto es una copia, bla, y ahí está como la otra parte, que es también el bajémosle a la ingenuidad, muchachos. O sea, a lo bien, todas las canciones suenan a todas las canciones. La diferencia entre una canción que es claramente un plagio y la canción que es claramente una obra maestra es que el plagio se está copiando de una sola fuente y la obra maestra se está copiando de seis o siete. Sí, lo digo muy en serio. Entonces, te estoy contestando la pregunta que me estabas haciendo ahorita de cuál era el pero pendiente. El pero es que no solo estamos peleando por la materialidad, sino por el hecho de que yo sí quiero utilizar conceptualmente las cosas que los demás están haciendo. Por ejemplo, yo quiero hacer una película de Star Wars. No utilizar el archivo que ya está grabado, sino no, quiero hacer mi fanfiction. O sea, tú te estás saliendo porque... O sea, es otra cosa, es otra cosa. No, pero déjame tratar de ver si estoy entendiendo bien. Porque lo que dice, digamos, el parche en el que yo me muevo es el derecho de autor está bien que exista. O sea, es perfectamente legítimo que haya industrias y personas que quieran vivir de explotar o de vender sus creaciones artísticas y culturales. Pero esa ley debería tener un espacio muy amplio de usos justos o de excepciones y limitaciones, como quieras llamarlo, para que uno en su vida diaria pueda vivir feliz ejerciendo libertad de expresión, libertad de educación, libertad de acceso a la información, etcétera, etcétera. O sea, que un museo no tenga problema, que un archivo no tenga problema, que un salón de clases no tenga problema, que un papá que quiera hacer una camiseta con un cartón al hijo no tenga problema. Pero lo que tú me estás diciendo es más revolucionario aún. Tú me estás diciendo, todos vemos películas piratas, también dejemos que eso entre ahí. O tú me estás diciendo, todos queremos hacer películas de fan de Star Wars, permitamos que eso suceda. Sí. Ok. O sea, tú me estás diciendo como un paso más allá de revolución, que es como, no seamos ingenuos, usemos esto, no solo cuando es justo y sin ánimo de lucro y sin ánimo comercial, usémoslo como ya lo estamos usando en la vida real. Sí, o sea, pues para sintetizar mi postura sería algo así como, yo estoy de acuerdo con que existan los derechos de autor en la medida en que entiendo esta necesidad de mirar cómo podemos proteger el trabajo de las personas que están creando contenidos. Pero cuando tú planteas esas reglas, siempre vas a dejar a gente damnificada. Y eso es lo que estaba tratando de decir en el programa de televisión. Sobre todo en un mundo en donde copiar archivos es gratis. Es que no hay costo. Sí, es como, no es como que yo te robo un televisor y tú quedas sin televisor. O sea, cuando yo te robo, comillas, tu obra, la copié. O sea, más gente la tiene, la cultura se expande. Y entonces, cuando tú estás trazando la línea en algún lado, va a haber ocasiones en las cuales tienes a un autor que tenía una obra y la están utilizando de formas distintas a como él o ella quisiera que se utilizara. Y uno dice, ay no, qué cagada con el autor. Tenaz, tenaz. Entonces ahí tienes el escenario damnificado, el autor. Pero cuando uno se pone a mirar la vida cotidiana de las personas y los distintos usos que hacemos de la cultura, resulta que los damnificados son muchos, muchísimos. Entonces yo no estoy tranquilo con la idea de que alguien vaya a la cárcel por descargar un torrent pirata. No estoy tranquilo para nada con esa actitud que tienen, por ejemplo, en Alemania. Nos estaban contando hace poco la anécdota de cómo le llega uno una notificación a la casa por, o sea, que uno ve un torrent pirata en Alemania y le llega a la casa pues el correo diciendo como, venga, ustedes deben. Ay no, ¿puedo contar la historia paréntesis? Estábamos de paseo con unos amigos colombianos que vienen a Alemania y uno de ellos cuenta que alquiló su cuarto por Airbnb y le dijo al huésped, que era un australiano, por favor, por nada del mundo vayas a descargar por internet cosas piratas. No lo hagas. Como se imaginarán, el australiano no hizo caso y meses después de que él ya había regresado a su casa y el cuarto de Airbnb ya no estaba en renta, le llegó una factura por 800 dólares a nuestro amigo diciendo, usted vio una película de Avengers Pirata. No, ni siquiera, era más plata aún. Al principio era más plata, eran miles de euros y luego él argumentó que yo soy estudiante y bla, bla, bla y se le bajaron como 800 euros la multa. Sí, y entonces nuestro amigo le dice a su huésped del Airbnb págueme y él, no, ¿qué le pasa? Porque ni siquiera está en su cabeza tener que pagar eso. Y entonces nuestro amigo lo está pagando a cuotas. Ajá, eso me parece fatal. También parece fatal que uno haga un meme con una película y eso sea un problema. Siento que cuando uno tiene leyes estrictas de derecho de autor, la cantidad de personas damnificadas que quedan del otro lado es demasiado grande. Entonces mi postura personal sería que, bueno, sí, tengamos leyes de derecho de autor, pero que sean lo mínimo posible. O sea, que nuestro esfuerzo sea conscientemente pensar cómo podemos poner la menor cantidad de restricciones. Y entonces pasamos de un paradigma muy general de la obra es tuya y tú mágicamente estás conectado a tu creación y nos bajamos un poquito de esa idea y más bien pensamos en un sentido práctico como, venga, ¿cómo hacemos para que la industria cinematográfica siga existiendo? Porque si permitimos que todo el mundo copie archivos y pase X o Y, pues se fregaron. Y ahí como que uno se va metiendo en esos escenarios, pero partiendo desde la base de restringámoslo al mínimo. Pero bueno, lo que sí es interesante, perdón, es que en esa entrevista se volvió evidente el hecho que tú estabas señalando de cómo los casos son los que más transforman ideas. A mí el del fútbol me mata. O sea, uno está en Instagram grabando los amigos y yo estamos viendo un partido de fútbol y aparece el televisor en tu Instagram story o lo que sea, estás infringiendo. Sí, infringiendo la ley. Sí. Tú no, pero no estoy haciendo ninguna transmisión formal, no estoy ganando plata, ¿no? No estoy siendo la competencia a Winspert, que es el que tiene los derechos de reproducción en Colombia. No, no importa. Mi infracción. Pero ¿te acuerdas que yo había tenido un asterisco antes? Quiero sacar mi cupón de asterisco y decirlo. Claro, claro, claro. Para mí fue especialmente importante esa entrevista porque cuando tú me contaste que esa entrevista iba a tener lugar, yo dije, ¡ah, qué chévere! Pues, ¿quieres hablar del tema? Y tú, ¡ah, no, no, no! No importa. Y un mes después, más o menos, salió la entrevista al aire. Y en esas cuatro semanas, yo tuve mi despedida como coordinadora de comunicaciones de la Fundación Carisma en un escenario que me hizo pensar muy intensamente en cómo comunicar los problemas de la ley de derecho de autor en Colombia. Ajá. ¿Me permites? Claro, claro. Entonces, voy a contar algunas cosas que Santi ya me ha escuchado porque, pues, nosotros hablamos fuera de este podcast con frecuencia, pero para ustedes, que nos sintonizan desde antes y nuevos, voy a empezar desde el principio. Colombia, desde el 2013, Penélope, por favor, corrígeme si me equivoco con la fecha, 2013-2014, está embelezada en reformar la ley de derecho de autor. La obsesión empezó con el proyecto de Ley 241 de 2011 al Senado. Tenemos una ley de derecho de autor de 1982. O sea, ni siquiera contempla que con Internet es mucho más fácil copiar y enviar cosas. O sea, es de verdad de otro siglo, literalmente. Y el gobierno lleva varios años tratando de reformar la ley. Pero no por las razones que nosotros estamos charlando en este programa. O sea, no es que ellos consideren que es difícil ejercer la libertad de expresión cuando uno no puede bordarle el cartoon en la camisa al hijo que cumple años. No es que estén preocupados por los creadores, ni por los consumidores, ni por el compartir. O sea, no es nada de esta discusión. Sino que Colombia firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Estados Unidos le pida a los países con los que comercia en ese tipo de tratados que tengan ciertos estándares. Yo sé que ustedes han escuchado esto en las noticias, que Colombia no puede entrar a tal organización porque le falta tal en derechos humanos o que Perú no puede negociar con X porque le falta un requisito. Que parece que no tuviera nada que ver, pero todos se interconectan las relaciones internacionales. Entonces Estados Unidos le dice a Colombia, tú tienes que tener una buena legislación de derecho de autor. Y por buena lo que ellos entienden es que en el momento en el que Estados Unidos comercia contenidos creativos con Colombia, el producto de Estados Unidos esté bien protegido legalmente. O sea, que la película de Disney sí pueda demandar si alguien piratea su sirenita. Entonces Colombia empieza a tratar de reformar un poco para poder entrar en esta dinámica de comercio con los gigantes estadounidenses. Y de hecho logran pasar una reforma al derecho de autor un poquito absurda. O sea, no nos lleva al siglo XXI, nos lleva al siglo XX, como hemos dicho en varios tweets de Carisma. Y Estados Unidos firma el tratado de libre comercio, pero al poco tiempo la Corte Constitucional de Colombia, que es una autoridad con mucha autoridad, dice no, ustedes hicieron mal el proceso, tiene fallas procedimentales, como dicen los abogados, y la tumbaron. Y desde ese momento hasta hoy ha habido diferentes propuestas de reforma al derecho de autor. Parece ser que todas son por presiones internacionales y todas se caen por diferentes motivos. Vamos en seis propuestas presentadas en Hubo una que la gente que hace parodia dijo, ¿Cómo así que hacer parodia es ilegal? Esto no puede seguir así. Si van a hacer una reforma, hagan que la parodia sea legal. Esa fue la de 2013. Algo que sí es legal en Estados Unidos, por ejemplo. Hubo otra que, que bueno, que tumbaron por vicios de forma otra vez, como dicen los abogados, o sea, la presentaron mal. La de 2012. Hubo otra que la presentó alguien y la presentó y después se arrepintió. 2014. No sé, ha habido cinco de esas. Y en Twitter se conocen como Leijeras, hashtag Leijeras. Entonces, eso me trae el contexto para 2018. Y el mes de marzo y finales de febrero, que es mes pesadilla para mí. Colombia tiene elecciones presidenciales. Quiere decir que el gobierno de nuestro presidente Santos está muy apurado en terminar cosas antes de que se acabe su periodo. Y a la vez, Santos lleva por mucho tiempo diciendo que él va a hacer que Colombia entre en la OSD. Bueno, López, por favor, indica qué son esas siglas. Organización para la cooperación y el desarrollo económicos. Y esta organización, pues, es muy importante como en darle estatus a los países, en permitir que comercien con otros países. Es algo que a Colombia le subiría como un peldaño en la jerarquía de países en escala internacional. Y, adivina adivinador, necesitamos el aval de otros países para que nos dejen entrar este club tan selecto. Entonces, la ministra de Comercio Exterior ha estado hablando con Estados Unidos para que le dé el aval. Y Estados Unidos, una vez más, dice, bueno, pero tú tienes que cumplir con nuestros requisitos. Son tres. Y uno de ellos es por fin hacer una buena reforma al derecho de autor. O sea, Estados Unidos es como, en el 2013 dijiste que la habías cambiado, pero al final no cambió. Entonces, me haces el favor y para el 2018 sí la cambias. El gobierno empieza a tratar de mover esta reforma al derecho de autor con toda su maquinaria. Lo está haciendo a las patadas. Y yo, desde Carisma, que nosotros trabajamos acceso al conocimiento directamente relacionado con la ley del derecho de autor y con la ley Lleras, o más bien con la reforma que se llama Ley Lleras, nos toca empezar a hablar en redes sociales y decir, no podemos dejar que esto lo pasen a las carreras, porque está mal hecho. Y salimos con una campaña que se llama Ley Lleras a Debate. Numeral Ley Lleras a Debate. Y pensando en las comunicaciones de esto y cómo hacemos que a la gente le importe o que la gente hable o que la gente le diga al gobierno, por favor, bájenle al afán, por favor, reformemos el derecho de autor, pero reformérmelo bien, nos pusimos a pensar cómo hacemos para que la gente entienda. Y una chica nueva en el equipo de comunicaciones decía, es que yo no entiendo, yo no entiendo a mí qué me importa. O sea, bueno, listo, tener un cartoon es ilegal, pero nadie me va a demandar. O sea, lo que ella decía es como, es muy fácil vivir en la cultura de la ilegalidad. Yo en mi universidad fotocopio libros y los leo y nadie finalmente me está diciendo nada. Entonces, ¿a mí qué me importa? Y ante estas preguntas de la chica de comunicaciones, caímos en cuenta que había que hacer situaciones diarias. Y durante ese mes que duró la producción y la edición de tu programa Link, yo estuve con el equipo de Carisma, especialmente con Juliana Soto, haciendo situaciones de la vida diaria que uno pudiera presentar ante el derecho de autor para explicarle a la gente por qué es que de verdad esto no tiene sentido. Y tenemos una gran oportunidad de cambiarlo con una reforma y deberíamos aprovecharla y hacerlo bien. Sí, estaban haciendo este ejercicio de encontrar ejemplos ridículos de cosas que uno imaginaría que no tienen nada de malo, pero legalmente hablando parece que sí. Sí, y yo había estado haciendo eso durante varias semanas y cuando vi tu programa Link fue cuando por fin entendí el poder de estas situaciones. Porque para mí igual era como un poco ejercicio de explicarle a la gente el Twitter y de satisfacer las necesidades de Juliana Blanco nueva en comunicaciones. Pero fue en el momento en el que vi la entrevista en el que entendí el poder de las situaciones. ¿Y estás segura? O sea, porque eso es una hipótesis a escala de este momento. Es como, hey, deberíamos mencionar situaciones ridículas para que la gente se conmueva con la causa. Y de ahí a entender el poder, falta confirmar que eso sirva de algo. Sí, es verdad. Me dejas preguntarte algunas preguntas a ver, ¿tú qué ves? Ya sé, a todo lo que vayas a decir, no. Sí, la respuesta siempre es no. No, a todo, a todo. Bueno, tengo un lector de DVD multiregión y en él puedo ver DVDs que compro en otros países como en Estados Unidos. ¿Eso es legal? No. No. No lo es, pero no les quiero leer la pregunta porque la respuesta, porque todas las respuestas que hicimos en Carisma son hechas por abogados. No, no, no. Y aunque las editamos y las editamos, hay unas que todavía no lo logran. ¿Pero te acuerdas de esa citación? Claro. Que yo le regalaba una película y la podía play y decía, no es de tu región, no la puedo reproducir. Claro que lo recuerdo. Y los DVDs multisona eran como, uf, este sí es de los buenos, los que puede leer DVDs de cualquier lado. Es Santi y uno con el DVD legal, es el que compraba en el semáforo, por cinco mil pesos, por dos dólares, funcionaba. El que le traía a la tía de Miami no funcionaba. Sí. Qué frustración tan grande. ¿Siguiente? Ah, pero tú ya sabes que las respuestas no. Dale. Le, le, te hicimos no. La Biblioteca Nacional recibe una solicitud para que digitalice y suba a internet una serie de libros que ya no circulan comercialmente y que solo se encuentran en sus archivos. La biblioteca decide digitalizar y lanzar una colección en línea. ¿Es legal? No. Soy un hincha de fútbol y me gusta grabar los goles que va anotando mi equipo para compartirlos en redes sociales. ¿Es legal? No. Ay, quiero hablar de ese caso ahorita. Un grupo de estudiantes de cine ha realizado un cortometraje como ejercicio de clase. Usan fragmentos de algunas canciones para la banda sonora y la compartieron en YouTube para que otras personas lo puedan ver. ¿Es legal? No. Un museo ha digitalizado catálogos de exposiciones anteriores y las ha subido a su archivo virtual. ¿Es legal? No. Uy, Santi, estás on fire de estar en este quiz. Último. A ver. Un colectivo de acción social sin ánimo de lucro transmite un programa de radio en internet y usa música comercial para acompañar a sus contenidos. ¿Es legal? No. No. No sé, hay un punto en donde yo siento que en serio es un poco ridículo tratar una creación propia como algo que uno puede controlar hacia el futuro. Va a ponerlo así, que es más polémico. Entonces tú eres un músico y compones una canción y luego un político que te cae súper mal utiliza esa canción en su campaña. Uy, no. Qué estrés. Entonces tú dices como oiga, no, usted no tiene derecho de utilizar esa canción y... Tenía que pedirme permiso. Ajá. En esa situación que acabo de escribir todo el mundo diría qué bueno que el músico exija su derecho a que no utilicen esa canción en ese contexto. Ajá. Pero después de ciertas reflexiones y noches de desvelo, siento que no. ¿En serio? Ya cambié de opinión. Sí, porque es como, man, ya, está, salió al aire y yo sé que a ti te duele perder esa canción, pero piensa en todos los beneficios que estás recibiendo como consumidor de cultura. Piensa en todas las situaciones en las cuales tú estás poniendo música de otros, películas de otros, estás haciendo memes de otros. Entonces hoy te tocó morderte la lengua. Hoy no es un día feliz porque tu canción está siendo utilizada en la campaña de otro, pero si manejamos la idea de que la canción es algo que siempre va a ser controlado por ti y que no le podemos hacer remixes y no lo podemos utilizar en otros contextos y no podemos hacer nada, entonces estamos perdiendo algo más grande. Mi actitud sería el músico como, man, tómese una cerveza, ignora el tema y continuemos porque es más lo que perdemos diciéndole al político que no puedo utilizar esa canción que lo que ganamos con esta idea de que todo es mío. Mi ejemplo siempre es, no sé por qué, pero mi ejemplo siempre es como tratar de aferrarse a una expresión, a un chiste más allá de lo que aguanta. Ese es mi chiste, nadie puede contar mi chiste sin pedir permiso. Hay un asterisco ahí, asterisco número dos, Laura. Una situación más realista sería un músico ve que un político usa en su campaña la canción y dice como, ¡ah! ¡Qué mamera! Yo no quiero que eso pase. Voy a hablar con mi disquera que es la dueña de los derechos para que intervenga con el político. Y digo que es más realista porque en la mayoría de situaciones los que tienen los derechos sobre las obras no son necesariamente las personas que los hicieron sino suelen ser empresas. Entonces tú escribes un libro y los derechos morales, los que dicen que esto lo escribió Santiago, siempre serán tuyos. Pero los derechos que te permiten ganar dinero suelen ser de la editorial. Sí, y los morales no los estoy discutiendo. No, no, los morales aquí todo el mundo, yo sí siento que hay una unanimidad muy fuerte con los derechos morales. Aquí nadie está diciendo que a alguien le quiten pues su crédito. Si usted compuso la canción, usted la compuso. Sí, para siempre quedará en los anales de la historia que esa canción es compuesta por ti. Sí, pero entonces volviendo a la situación realista, un disco, una canción, los derechos de explotación suelen ser de una disquera y los videos o las películas suelen ser de la productora y así sucesivamente. Entonces uno muchas veces habla de derechos de autor en la era digital y se imagina al pobre creador que ya no sabe cómo ganar dinero con su creación y realmente es más Disney diciendo no, me pagan por usar la sirenita. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, el tema de los derechos de autor es complicado. Quizá faltaría para cerrar esta reflexión decir cuál es el problema con internet porque ahora, porque las personas tratan de tener una narrativa de antes y ahora con la red. Pero yo creo que se entiende que es como copiar archivos. Es muy fácil copiar archivos. Sí, con internet es mucho más fácil copiar archivos. O sea, es mucho más barato. No era como antes que o tú tenías el libro en tu casa o yo lo tenía en mi casa. Ahora los dos podemos tener el libro. Uno simplemente le da botón derecho copiar al PDF y hay dos copias y nos costó virtualmente nada. Pero también yo siento que hay un cambio en el modelo de negocio porque yo sí estoy convencida que la ley de derecho de autor existe en función de la plata. Sí, O sea, es para que los creadores puedan ganar dinero o que nos vamos a inventar un montón de leyes que a veces no parecen corresponder con la realidad pero es que necesitamos algo para que un poeta pueda vivir de escribir poemas o un director de cine pueda vivir de hacer películas porque es muy jodido ganar plata si todo el mundo lo puede consumir gratis. Sí. Y la era digital se presenta como un problema al derecho de autor y como que uno tiene que reinventarse como ganar plata poniendo barreras digitales o exigiendo tarjetas de crédito o tiene como que ingeniárselas para pedir plata para que la gente consuma el contenido. Pero es lo que te digo porque se pueden copiar archivos. Sí, 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 pero yo siento lo que yo veo más bien es una gran oportunidad. Lo que yo siento es que no puede tener modelos de negocio como el de Magic Markers donde dice bueno, la mitad de mis videos van a ser gratis intencionalmente gratis y los voy a licenciar con una licencia Creative Commons 4.0 3.0 creo que es la que da YouTube no sé pero con la licencia que me permite YouTube para publicarlo y la otra parte la que sostiene los videos gratis es pues trabajo por encargo o incluso o incluso pero a mí lo que me parece importante lo que está señalando ahí es que hay dos narrativas posibles en conflicto y yo estoy muy a favor de la segunda ¿cuáles son? Una narrativa es vivíamos en un mundo feliz en el que los artistas hacían cosas y estaban protegidos por el derecho de autor y luego apareció internet y los archivos se pueden copiar tan rápido y tan fácil que no hay forma de controlar el hurto entonces el mundo se llenó de ladrones y por culpa de esos ladrones no tenemos cómo sostener a los artistas esa es literal la narrativa de la crisis de los derechos de autor en el mundo digital y distribuir sí porque también no es solo copiar o sea a veces una editorial le daba licencia a la de Chile para que ustedes impriman allá porque es que yo ni siquiera puedo llevar un libro a Chile total o sea a cualquier lugar en el mundo podemos llevar una copia del archivo en cuestión en casi cero costo o sea realmente es absurdo lo que ocurrió y una gente se lamenta por eso sí entonces nos estamos lamentando porque de qué van a vivir los artistas y entonces hay toda una narrativa ahí la otra narrativa con la cual me identifico es vivíamos en un mundo en donde la cultura estaba amarrada a la materialidad de las cosas y por eso la cultura era muy cara y de repente la cultura se redujo de costos altos a costos ridículos como la alta cultura o qué no la cultura o sea las unidades culturales los libros las canciones los poemas todo cualquier cosa pero digamos una canción de pueblo así una rancherita tocada gratis por el vecino no yo lo que estoy tratando de decir es que desde que estamos materializando la cultura o sea piensa por ejemplo en un vinilo para sostener una canción desde que tenemos el mundo de las grabaciones y la escritura y las películas siempre tenemos como la idea de el material es este y vamos a hacer una copia entonces la obra de teatro volvamos la película voy a exagerar la obra de teatro volvamos la película la canción volvamos la vinilo el poema hablado volvamos lo texto etcétera ajá entonces ahorita con la era digital deberíamos estar muertos de la dicha es como oigan noticia acabamos de generar una tecnología que nos permite hacer copias prácticamente infinitas y distribuirlas a cualquier rincón del mundo o sea deberíamos hacer una fiesta pero fiesta mal como y que podemos hacer no pues podemos hacer una biblioteca con absolutamente todo lo que la humanidad ha producido y es relativamente barato unos billoncitos de dólares y montamos la biblioteca más grande de todo el universo ajá y es como what en serio o sea que todas las personas en todos los distintos lugares del mundo pueden escuchar la música que quieren y utilizar la misma música para hacer mezclas y producir nuevas cosas y sí 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 todo se puede en serio todo se puede todo se puede pero las leyes de los derechos de autor no nos dejan sí entonces yo lo que siento es que en lugar de lamentarnos el cómo están viviendo los artistas deberíamos celebrar el hecho de que tenemos cómo hacer copias infinitas y luego pensar bueno y ahora sí pensándolo a los artistas qué onda pues primero es obvio que no vamos a dejar de hacer producciones culturales o sea es evidente que incluso cuando no da un peso uno igual le saca el tiempo y se pone Laura y Santiago por ejemplo siguen haciendo cosas de internet sin tener la posibilidad de vivir de eso aún y la otra cosa es que hay modelos de negocio que es lo que estás señalando tú como bueno listo mi música es gratis pero cuando voy a hacer un concierto hago una gira mundial ya que tengo fans en todo el mundo ya que es tan fácil escuchar mi música pues hago una gira mundial y cobro boletas caras no sé si el hecho de que haya artistas grandes en Colombia se debe a que Colombia ha subido un poquito de nivel internacional como que ya no es un país tan roto como antes o si es el hecho de que todos los artistas se pusieron a hacer giras mundiales todo el tiempo desde que tenemos la crisis de los derechos de autor que es como man hay público tuyo en Bogotá que bueno que Rolling Stones en Bogotá si en Bogotá y cobro 500 mil pesos hágale fresco vaya y yo se los pago todo bien y eso más Patreon más o sea yo no estoy tratando de decir como eliminemos los derechos de autor eso no sirve para nada sino que si uno cambia la perspectiva y se pone en una actitud de wow que chévere que chévere ahora podemos hacer muchas cosas y luego se plantea el problema específico de bueno como hacemos que X o Y que Game of Thrones exista a mi me gusta Game of Thrones quiero que exista Game of Thrones como hacemos que esa vaina funcione bueno entonces ahí comenzamos a resolver el problema pero al revés no como hacemos que se respeten los derechos de autor que teníamos en el pasado ahora que todo se puede copiar facilísimo sino como diseñamos soluciones específicas a problemas específicos porque hay cosas chéveres que realmente necesitan tiempo y gente y bla 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 a eso me refiero con las dos narrativas yo creo que deberíamos estar celebrando hay una cosita adicional y que solo me atrevo a decir en la intimidad de este podcast no sé si podría decirlo en un escenario más grande y es que a mí a Laura le parecen mucho más chéveres los proyectos que tratan de ganar dinero con dinámicas de internet que con lógicas del pasado por ejemplo un canal de youtube que le diga a la gente doneme con su tarjeta de crédito un dólar o dos dólares cada vez que yo saque un episodio nuevo y así ustedes hacen parte de la comunidad y además garantizan que estos videos sigan siendo gratis para todo el mundo me parece mucho más valedero que por ejemplo un sistema de paywall donde un periódico dice bueno págame por acceder a los contenidos porque yo siento que eso es como el modelo de suscripción viejito como el de págame dos mil pesos y yo te doy el periódico para que lo leas me parece profundamente mezquino hartísimo entonces yo sí tiendo como a migrar con mejores ojos y estoy mucho más dispuesta a poner mi dinero donde la gente sigue teniendo dinámicas para ganar dinero donde los contenidos son gratis como suelen ser en internet que cobrando como en el pasado te entiendo sí a mí también me parece bonito y emocionante cuando alguien dice eh aquí mi nuevo disco y el que quiera no sé y una última cosa así chiquitica chiquitica no mentiras no dale quiero decir que además las cuentas me llaman la atención porque por ejemplo Game of Thrones que es un show súper caro súper 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 caro si mal no estoy está en el reino de 11 millones de dólares por episodio wow con salarios y todo o la producción todo 11 millones de dólares por episodio wow wow Penélope dirá eso ha ido subiendo y bajando y estoy recordando un dato que leí en internet hace un rato al principio los episodios costaban alrededor de 6 millones de dólares pero con el éxito de la serie el presupuesto fue creciendo dicen que la última temporada cuesta 15 millones de dólares por episodio lo que quiero que consideremos es el hecho de que una temporada de Game of Thrones tiene 10 episodios ya las viejas las nuevas no entonces son como ok son 110 millones de dólares venga no es tanto o sea toda esta infraestructura de los derechos de autor como me parece un poco sobreactuar no si lo que necesitábamos eran 110 millones de dólares como fanáticos de Game of Thrones yo no sé si soy muy pobre pero eso me parece una cantidad increíble de dinero eso se gasta no se ha escuchado o sea contrasta ese dato como con lo que cuesta hacer unas selecciones acá o ah ok ya en ese sentido de pronto no pero piénsalo en estos términos ¿cuánta gente de Game of Thrones? muchísimas una de las series más descargadas de internet o sea fácil puede tener 300 millones de personas marica cuando yo vivía en China yo veía después de un episodio nuevo a la gente en el metro viendo se lo descargaban casi en tiempo real el torrent hay gente que lo traduce a chino así y a toda mierda de manera que antes de ir al trabajo ellos están viendo el episodio no pude encontrar cifras mundiales pero solo en Estados Unidos solo contando la parte legal Game of Thrones ha llegado a los 30 millones de espectadores por episodio y es como wow ok entonces que necesitamos 75 centavos pelados pongan 75 centavos y hacemos la temporada 7 listo ya antes pedir la plata antes no sé si antes o después pero lo que estoy tratando de decir es que a la hora de la verdad no es tan costoso como parece o sea no es como es que sin los derechos de autor no se puede porque la gente no pues 75 centavos te los doy no me parece tan grave y si no todo el mundo da bueno entonces ponemos ya 3 dólares los que sí vamos a ver porque hemos o sea ese tipo de dinámicas que ya hemos conversado pero solo quería poner la matemática en la mesa que aunque me estoy inventando las cifras están por ese reino oye y de que vive Game of Thrones de publicidad de merchandising no es HBO HBO tiene modelo de suscripción entonces uno paga por HBO porque yo creo Santi que gracias al derecho de autor ellos están ganando mucho dinero en licenciar a sus personajes o sea Halloween Nueva York tenía mucha gente disfrazada de personajes de Game of Thrones y no gente que había hecho el disfraz con el vestido de la tía y la peluca de la abuela sino que iban a la tienda de disfraces y compraban un disfraz de Neryx Targaryen licenciado oficial de Game of Thrones Star Wars es el mejor ejemplo ellos son famosos por vender juguetes y la crítica siempre es como me estás tratando de vender más juguetes cuando cambias el uniforme de los Stormtroopers o te inventas a un nuevo bicho que no tiene ninguna incidencia en la película pero igual es interesante ver eso porque finalmente nosotros los domingos vemos Game of Thrones sin tener que pagarle a nadie no nosotros sí pagamos por Game of Thrones yo lo veo en HBO y mi mamá paga por HBO o sea tu mamá paga por HBO y los 15 que vamos a ver el episodio lo vemos gratis pues sí en este punto ya no puedo evitar la tentación de hablarles del Patreon de Cosas de Internet resulta que nosotros tenemos una cuenta en esta página web que se llama patreon.com algo como patrón en español donde ustedes pueden donarnos periódicamente algo como mecenas mecenas Patreon no es patrón ah como patrono 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 otra vez y luego así solita como cuña listo en este punto ya no puedo evitar la tentación de hablarles de Patreon resulta que Cosas de Internet tiene una cuenta en esta página que es algo como mecenas o patrono patreon.com que les permite a ustedes las personas que oyen donarnos una cantidad de dinero tan grande tan pequeña como quieran para que nosotros sigamos haciendo este proyecto entonces cada vez que nosotros publiquemos un episodio nuevo se des cuenta de su tarjeta de crédito una cifra la que ustedes quieran y así nos ayudan a que este show sea un poquito más sostenible cada día por cierto gracias a los Patreons que ya nos apoyan después de hablar de derechos de autor e internet por segunda vez en este show creo que tenemos una recomendación que es la recomendación obligada cuando uno habla de estos temas ¿vistas? Everything is a Remix Everything is a Remix es una serie de documentales que casi siempre salen en estas conversaciones por una muy buena razón es excelente es que es demasiado brutal si uno le pone play ¿qué se encuentra Santi? son si mal no estoy cuatro videos en los que un man está recopilando ejemplos de cómo todos nos estamos inspirando de todos la idea es como vean que Led Zeppelin sacó esta canción de aquí y esta de allá todo el tiempo estar mirando cómo se puede rastrear la influencia de alguien en la obra de otro y de hecho creo que el autor de esta vaina que no me acuerdo cómo se llama pero no lo pedirá Kirby Ferguson dice o tiene una expresión muy bonita y es que uno puede siempre encontrar en nuevas creaciones rastros identificables de creaciones anteriores y esa es un poco la dinámica de la que estamos hablando siempre está el meme claramente ahí como te encontré esa secuencia de acordes o esa melodía y entonces primero habla de música luego creo que habla de películas luego habla de tecnología y finalmente habla de como del mundo de los derechos de autoridad de los abogados y los troles y esas cosas pero esa serie es que es brutal véanla por favor es tan chévere que incluso si ustedes ya están convencidos de esto o lo que sea no importa solo por ver los materiales que el tipo trae de las influencias de Star Wars o las influencias de Kill Bill o lo que sea solo por ver como el trabajo de haber recopilado todas esas cosas que se mezclan ya por esa experiencia es como ah que chévere que chévere esta serie y es súper apropiada para el mundo en el que vivimos hoy porque en efecto todo es una remezcla que chévere que chévere